Hola Niyanahua que tal como le va? Bien Usted también va para allá pues? Para donde? Para los United States La veo caminando y como la gente que venía Mi mami que pasa si me voy yo en esa caravana? Le gustaría irse verdad? Yo sueño en irme Para donde? Para los estados Para los estados y caminando? No caminando Vaya entonces para que quiera irse? Si caminando pero no así como van ellos Osea en la forma que van ahorita el montón de gente Usted tenía valor Vaya Usted tendría valor de irse a patas? Osea me refiero que así como van los demás con coyotes Ah ok A eso me refiero Ah eso refieres? Vaya Estoy en Niyanahua? Siempre he soñado en irme Nos hace el favor de preguntarle a estos policias Porque a usted no le pueden decir nada O porque es una muchacha Pero yo le pregunto Me van a decir Apaga la cámara me van a decir No me lo damos va? Ajá Entonces de preguntarle que Que aquí van a pasar la gente que viene En la caravana Y que los van a detener aquí Los van a deportar O que van a hacer con ellos? Yo no puedo decir No quiero decir Por que no? Por que no? Por que no? Por que a mi me da miedo a los policias Le da miedo a los policias? Y cuando el manejando que va a hacer? Yo creo que nunca voy a manejar Por que nunca va a manejar? Por que nunca va a manejar? Ah? Por que nunca va a manejar? Por que le da miedo a manejar? No, nunca he aprendido Pero si quiero aprender Ah bueno Si A manejar o que? Buenas Ay! Si quiero aprender a manejar Y no pues No se siente como que vamos a pasar por la frontera ahorita Usted por migración Allá como que fuera para Estados Unidos Si quisiera Y no quisiera ser mujer policia? Si también Para que siga Buenas Para que? Para que le gustaría? Nada Aquí esta la migra Mira aquí la van a deportar Si no? Buenas 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 Le da miedo a pasar por la migración Por que? No 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 tiene papeles Va de El Salvador De la de los policias No tiene papeles de El Salvador De la de los policias Mira hasta aquí ve Si estuviera en Estados Unidos Y era toda esta migración Se asustara usted Porque allá segura Deportada Buenas 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 tardes Buenas tardes Para acá Para acá Para acá Para acá Esperando Ray De la delicia Aquí la delito Seisbio Seisbio De la delito Si hombre Si hombre Miren los muchachos que vienen En la caravana No saben como quieran pasar Es que nosotros estamos planeando Darles comida Fíjese Pero queremos ver A que horas pasarían por acá Ya andamos en las compras Para darles un poco de alimentación Dicen que hay infinito ¿Te dicen? ¿Te dicen? En rastra dicen que viene ¿Verdad? La factura ¿Y de factura de qué? De la De la La Wendy ¿No dice que ustedes la dieron? Que la votó Sí la voté Pero ella la agarró después No dice ella que no Yo le fui a preguntar Bueno entonces la votó ella ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? Yo vivo allá Pero aquí estamos ahorita En la Gurdes ¿Dónde? ¿Ah? ¿Ah? Aquí estamos en Huachapán Bueno ahí nosotros estamos en Huachapán Pero ahorita vamos para acá Para Felicia Para Cepillo ¿Cepillo? Ajá ¿Niún originario o Cepillo? ¿Nadie? Todos ellos ¿Y cuánto año tiene? 13 pero voy a complicarse Y dice Y dice que se quiere ir para Y dice que se quiere ir para Estados Unidos Mojada en la caravana No, no Yo no dije así Sí dijo Nayeli Jenny te dijo que se quería ir con vos Digo que le dabas permiso de irse ¿Va? Sí Pues sí ¿En serio? No, no, no Nomás la cara fea de ella A ver Sí No, no están aquí todavía ¿Pero aquí los van a detener O van a pasar de aquí para la frontera? El que va legal va a pasar ¿De aquí? El que no va legal no va a pasar O sea con documento ¿Verdad? Ahí para Ahí para ¡Adiós! ¿Verdad? ¿Verdad? Me preguntaste que te la añadiste para ahí no está Sí, con documentación Si no, no Para los menores ya saben que es para el porte y para que la señora Ya tengo ¿Tienes pasaporte? Sí va Pero no hay pasaporte para allá Pero ¿Cómo es? Pero no porque tienes que ir con vos No, yo no me quiero ir para... No, en serio No, está guatemala Pero Jenny para México No, hasta guatemala que llegue Ahí con Hugo Uhhh Guatemala 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 Hola No me fuera ¿Te fueras? Yo sí No Ella no Pero yo sí Pero no puede pasar la frontera Está escuchando que necesita pasaporte Menor de edad Necesita pasaporte Partida de nacimiento Y ir acompañado por uno Bueno, por los dos padres Y si tiene solo una madre O sea, ella Tiene que ir con ella Tiene que ir con una acta notarial Haciendo, dándole permiso a una persona adulta mayor de edad Ella lo ya venció Ya pararon a la Wendy Este día voy a vencer Esta carta de compromiso Va de mojar Bueno, muchas gracias por la información Gracias Gracias Esperemos a la Wendy y a ver si la dejan pasar Si, no la van a deportar Aquí va a estar la mayoría de gente Pero es que vienen en rastro Yo no creo que no han llegado supuestamente Si vienen Aquí lo están uno ¿Quién dices? Yo ¿Quién? Ah, dijo Vienen varios Ah, vienen ahorita Ah, vienen ahorita Ah, vamos a ver entonces No es que seamos metidos, pa No, pa Hola Hola ¿Qué tal? Ah, sí Mucho gusto Denle que están haciendo tráfico Aquí lo van a poner a esquela Estos lazos que han puesto en la caja y este archivo ¿Lazo? Ah, sí va Bien grueso ¿Crees que se suelta la vaca con eso? No, no se suelta No se suelta la vaca con eso Y los toros Y los toros y los bueyes ¿Qué pasa? Nada, que aquí los van a detener Los que no están legales no van a pasar Los de aquí dicen Los que van legales sí pueden pasar de aquí Entonces ahí están varios dicen Uchan, en esa rastra venía Pero aquí creo que no pueden grabar Sí Sí Aquí estamos legales Nosotros no es nada malo que estemos haciendo Que yo sepa, pa Con los que grabamos un montón venía No, pero ahí los están revisando Y esas rastras son salvadoreñas, pa Sí Les han dado raya no Yo creo que raya no más anda Qué bonito el amor del sol Ahí en el camarote venían todos esos Bueno Ahí vienen todos Sí, es que de allí se bajaron todos Vamos por muchas veces Vamos a dar una pieza Pululo ya pasó va? Sí, pululo hasta allá Pululo, vayan si está adelante Vean si ya terminaron de lavar los pollos Y se los lleva ahí una vez Ahí están ahí por la toma ¿El qué? Usted vayas adelante Sí Para ahí por la toma No están las mujeres Si ya está el pollo Se los lleva ahí un solo por donde la gladi Vamos ¿Ah? Le dejaron la cuca perdida Sigue ahí que se quede Se los va a ayudar yo a picar las cosas A ver A ayudar a picar el pollo Van a ver ustedes mujeres Es que falta todavía Falta todavía comprar ahí en el Mega Ah de vera Ey pero van a cenar luego Pechuga Dejen Cierra luego el Mega A las 3 Cierra Sí El pedido ¿O qué? Sí Pollo ¿Tenés el teléfono de tu tío Medardo? No Para arriba Ya no está trabajando Como no ahí está Ya salió Ya salió El teléfono de los Andas Sí ¿Quién? Es que usted le dijo Tiene el teléfono de tu tío Es de Elpi No hay que estar ahí Se lo ha prestado pues No pero ahí está entrado El teléfono ¿Cómo? Vamos con el gordo Vamos con Armando No hombre Ya llegamos a llegar ahí Está abierto todavía a las 3 Me dijo que cerraban el Mega ¿A dónde? Si ahorita vamos a ir a pesquiciar ahí muchachas Y nos vamos ya ¿Todos? ¿Todos? Si así venían hasta el Poliedro y llegaron así Ah hasta el Poliedro ¿Y desde dónde? Desde San Salvador El Salvador del Mundo creo que salieron Sí No hay mucha gente porque No hay mucha gente porque No hay mucha gente ¿Los bajaron ya? Son como 6 Ah entonces no era la camionera llena No el pan No hay mucha gente que estaba ahí No hay mucha gente ¿Los de inmigración son? Sí Ahí vienen Andan un listón azulito aquí Los que van para allá No hay mucha gente Y la gente pues es lo que yo no entiendo ¿Qué está haciendo la gente? Fíjense de mí Voy a ir ahorita a sacar todos los papeles que necesitamos La verdad no trabajo De verdad Nayeli ¿Crees que tengamos tanta suerte nosotros? No hay mucha gente No hay mucha gente No hay mucha gente Si fuera la vuelta Y a Nayeli le queda bien ¿Qué es la Wendy y así? Pero para de Guatemala Ah no así No todo la rinache ¿Qué? ¿Allí de Guatemala puede llegar? Felicidad de Guatemala Ah no que solo no lo aguanto Allá por Ciudad Capital Pero ellos me pararon pensando que yo traía algo Y a este cara y Miranda la vieron ¿Qué le dijeron? Y a este cara y Miranda la vieron 3 años de aquí son un sapo les dijeron Estos macos que estaban haciendo aquí Y le iban picando una... Y ya le preguntaron ¿Quién es su esposo? ¿Quién es su esposo? ¿Te entendió? ¿Es cierto? Y le preguntaron que si era su esposo No le dijeron ¿No entendió? A ver No le dije yo No es que nos mintieron Todavía no cae el vuelo Y le dijeron No tengo que regresar O sea que para la bus Iban ustedes No, a esperar el vuelo Que iba a caer Vamos Este... ¿Cómo nos llamamos? Pero para que ese furgon traía gente Dicen que traía Algunas ¿Más? Más traía Sí Sí Porque la gente no venía caminando No pues no Es que no son todos Y de inmigración Pues sí de inmigración Los que están aquí de inmigración Yo nunca había oído algo así ¿Qué usted? ¿Como qué? Así De que... Hicieron caravana Cabalba Sí Ajá O sea Salen hija Nomás que... Salen con coyotes Salen con coyotes Con coyotes Con coyotes Después de romper el hielo El agua Si la jalan aquí A ver Miren los niños Permiso Miren los niños Como jalan el agua Pobrecito ¿Necesitan ayuda? ¿Necesitan ayuda? ¿La ayudamos? ¿Para dónde la llevamos? ¿Para dónde la llevamos? Ah pues no ¿Te acuerdas cuando se lavas agua así usted? ¿Por Cora? ¿Cuánto le da? Nosotros la cuchumba amarrábamos así En unos lazos No, nosotros en el lomo En el lomo En la cabeza En el lomo En el lomo En el viaje Para ganar la pila Nos teníamos que... Pero miren los niños inteligentes Porque hasta le ponen Plástico Para que no les vaya Para que no les vaya cayendo el agua ¿Por qué no les vaya cayendo el agua? Yo también ¿Desde chiquita era inteligente usted? No Muchas gracias Dice que cuando la lavaba agua era inteligente No 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 O sea que el agua te daba la inteligencia a vos Nayeli ¿Nayeli? ¿Nayeli? ¿Quién está? Sí ¿El agua te daba la inteligencia a vos? No Cuando la lavaba agua también era inteligente ¿No? ¿Crees que lo van a detener por otra gente? ¿Ah? ¿Ah? ¿Crees que lo van a detener por otra gente? ¿Crees que lo van a detener por otra gente? Tal vez no Pero lo van a detener castigado No Es que es humanitario Muchas Ayudarle a las personas que vienen ahorita Es algo humanitario No creo que los castiguen por eso Imaginenla Wendy llevaba a Armando El migrante No creo que lo castiguen ¿Lo hayan castigado usted? Yo lo dejo ahí aventado Mejor me quedo y me hago policía Vamos a detener No, tengo ya costumbre Fijaros ¿Quién dice? Sí, la metida ¿Cómo? Fue ni nos lo noticiaron Metido también Pesita Y se nos dicen ¿Y ustedes para quién reportan? Reportamos para El Salvador 4K ¿Ustedes las de reportera va? ¿Tele quiero ver? Telenoticias 4K No, no No Chambroso ¡Ay! Un payasito ¿A dónde payaso? ¡Ay, payaso! ¡Ay, payaso! ¡Ay, payaso! ¡Ay, payaso! ¡Ay, payaso! ¡Ay, payaso! ¡Ay, chiqui! ¡Ay, chiqui! ¿Vijando payaso o no llévales? No, él la le dijo a el lópez ¡Ay, chiste ahí! ¡Ay, chiste ahí! ¡Ay, no! No, porque se hubiera enojado usted Le daba ¿Por qué? No le agradezco Gracias Renazo Que después se desuelta la mano ¿Cómo? Se desuelta, mira con ser medante ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hola! ¡Ya! 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 ¿Quién iba mojado? ¡Ya! ¡Ya! ¿A dónde? ¡Ya! ¡Ah! ¡Vamos con ellos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Nosotras metidas ahí vamos hija! ¡Nosotras metidas somos! ¡Nosotras metidas somos! ¡Nosotras metidas en otra forma! ¡Pues sí! ¡Siempre! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Hola! ¡Jabere! ¡No! 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 ¡Pregúntale! ¡Nayeli! ¿Ustedes la pregunto? ¿Qué pregunto? ¡Aguas! ¡No! 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 Yo creo que le dan en el camino a bastantes personas! ¿Qué pregunto? ¡Ya le vamos a preguntar! Esperen que pasemos de aquí en la bolsilla. Que son bien metidas. ¡Ah! ¡La chiquita mentida! ¿Aquí? ¡Ajá! ¡Por eso! ¡Lástima que la maluca no puede hablar! ¡No caiga! ¡Pero es bien metida! Esperen que pasemos de aquí en la bolsilla. ¡Ajá! ¡Es amor! ¿Usted es con la mañuela así? No sé, piénsalo, dígale. ¡Jajaja! ¡No! ¡Mejor! O sea, si albañil, pero no esto. ¡Ajá! ¡Vaya, vaya! ¡Muchachos! Nosotros le podemos dar rayos nomás, por lo menos. ¡Hasta la frontera van! Nosotros vamos por ahí adelante en este camión, si quieren irse con nosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente que más queremos ir con ellos? Acá vamos nosotros para ese lado, pero nos quedamos aquí por... ¿Ese video? Ese video se llama. No, pero es que en realidad, para serles sinceros, nosotros no conocemos muy bien. No conocemos. Aquí, ajá. Nosotros lo que queremos es llegar a la frontera, sí. Pero si lo encamino un poco por allá, si no lo sigamos. Pues fíjate que nosotros andamos en misión de llevar la alimentación a ustedes más tarde a la frontera. Me imagino que ahí los van a entretener un rato. ¿Crees que les van a dejar pasar el sol? Sí, no le dieron nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De que nos quieren bajar los ánimos, pero con nosotros no... Vaya, todo ese producto que ustedes ven es para ustedes, los que vienen en el viaje, pero no sé qué tan regados vienen, porque no sé si se van a juntar en algún lugar, tienen planes. No, pues la verdad, la verdad, ya se vinieron. ¡Ay, aquí nos vamos a ir! ¿En la frontera se van a juntar todos? Sí, supuestamente, sí. ¿En la echadura? ¿Crees que si por las 4 tenemos lista la comida, se la llevamos por ahí? Claro. A las 4 de la tarde, más o menos, creo que... Bueno, a las 5, porque nosotros estamos a media hora para llegar de aquí donde estamos nosotros. Sí, dije que así está de asentados y de policía. ¿Allá en la frontera? Ya, ya. Y ahorita van a camionadas, de soldados. Para allá también. Y los otros que venían en la caravana no han pasado por acá. Por ahí vamos a pie de Antioh. Es que supuestamente a todos los están deteniendo acá. Y de acá ya han pasado hacia pie. Y después otra vez en Rai quizás. Vaya, lo que podemos hacer ahorita es que... Es que ahorita están pasando por aduano en la rastra. Vaya muchachos, hacemos una cosa. Tenemos tiempo para ir hasta la frontera. Sí, sí. Y ir a todos los que están preparando ya la comida allá. Pero tenemos que pararnos en Sevillo, porque aquí es parte de... Si nos hacen el perito, nosotros vamos con ustedes hasta la frontera. No, pues ya está bien. Va, entonces... Hasta eso tal vez vienen más también. Sí, cabal. Hay que ordenar eso para que... Miren, ve. Hagamos algo, nosotros los que vamos. Vamos a ordenarlos y pongamos las maletas allí, ve. Adelante. Hay que ordenar los jugos también. Hay que pararlos para que quepan más allí. Nos esperamos un rato para mientras vienen más. Descansan también. Hay que ordenar los jugos. Uy, las bichas. Ayúdenme a ordenar allí, por favor. Las bichitas. Julito, suba ese ordeno allí, por favor. Ahí está. Ahí está, ahí está la camina. ¿En este carro? Sí. Bueno, y vamos a ver qué hacemos aquí. Eso.